Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de las plantas de ciclo combinado que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad, son dos en Yucatán. Esto se empezó en 2020, cuando usted anunció el plan energético para Yucatán en el 2020. La gente quiere ya que se acaben esas plantas, porque es la Mérida 4 y la de Valladolid, porque la semana pasada hubo apagones, están esperando también que el Mayacán inyecte más gas para esas plantas puedan trabajar. La gente está segura que ya acabándose esas plantas de ciclo combinado ya van a tener mucho menos problemas en Yucatán con el servicio eléctrico. Entonces, esa es la pregunta. ¿Y por qué una planta de iberdrola que estaban construyendo, que está bien, porque no la siguieron haciendo, porque no tienen los de impacto ambiental? Esta planta que estaban construyendo no tiene iberdrola y no se necesitaría si se acaban estas dos plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Esa sería mi primera pregunta. Sí, son dos proyectos, ya están licitadas las dos termoeléctricas. En efecto, una es para Mérida y otra para Valladolid con esas dos plantas y con el gasoducto que se está reforzando, se va incluso a ampliar, ya se resuelve el problema de la península. Teníamos cuando entramos dos problemas de aislamiento, la península de Yucatán y Baja California Sur. En los dos casos ya estamos trabajando y se va a garantizar el abasto permanente de energía eléctrica. Además, entre otras cosas, hay mucha demanda de energía por el crecimiento del turismo, pero además el Tren Maya de Mérida hasta Chetumal va a ser eléctrico. Entonces, ya está también la Comisión Federal trabajando en esa infraestructura, pero se requieren las plantas. Ya se está trabajando y tengo el reporte de que para finales del año próximo ya van a entrar en operación en una primera etapa y van a ir ampliando su capacidad productiva. Eso es lo que podemos informar. Fue nuestro compromiso en Yucatán y vamos a cumplir. Y no hay posibilidad de que llegue energía hidroeléctrica a Yucatán, hay de Chiapas y de las hidroeléctricas. Una red de transmisión, por ahí llega, pero hay problemas de interrupción en las líneas, se afectan líneas casi siempre a la altura de Champotón, por donde está elegido el ingenio a la joya. Se habla de que cuando se quema la caña se afectan las líneas y se interrumpe el suministro a la península, entonces por eso lo del gasoducto y poner las plantas allá. Claro que hoy se llega por estas líneas de transmisión que se tiene, se tiene energía, las plantas de Mérida, pero se requiere tener más seguridad en el suministro y eso es lo que se está haciendo. Ya se contrataron las plantas. Vamos a pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que nos informe sobre estas plantas y sobre lo de Baja California Sur, que también había la queja y el problema de apagones en un tiempo de mayor demanda. Todo eso lo estamos resolviendo ya con nuevas plantas, con traslado de gas a Baja California Sur, igual, nada más que en este caso en barco. Yo acabo de reunirme con uno de los consejeros dueños de una de las empresas que distribuye en gas, una empresa estadounidense, y tenemos ya un contrato con ellos para que no falte el gas en Baja California Sur, es en La Paz y que no le falte el suministro de gas a las plantas de La Paz que dan el servicio de energía en Los Cabos y en toda esa región. Muchas gracias. 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 Gracias, señor.